Estoy aquí es porque he sido suspendida de mis actividades y de mis facultades del artículo 100 y legalmente, mediante un procedimiento que está administrativa, que está en Contraloría del municipio de Cotlancinco, queja por la cual el Presidente Municipal solicita la suspensión del artículo 100 de la Ley Orgánica al Contralor Municipal. Y el dicho acuerdo dice, se ordena la suspensión y envía solicitud al cabildo para el efecto de que sea ratificada, derivado de lo anterior, llévese a cabo entrega-recepción en el área de sindicatura. Y obviamente, no señalo a nadie, no sé quién fue, pero me están amenazando a mí y a mi familia de muerte. No quiero responsabilidad a nadie, ni mucho menos, pero sí, tampoco quiero decir que es parte de esto. Yo hasta este momento no tengo ningún problema con el Presidente, ignoro la queja, y a las 10 de la noche me volvieron a marcar. No tengo identificador de llamadas. Me dijeron que conocen todos mis datos, conocen a mi familia, y que nos vamos a morir mi abogado y yo. El bufete de abogados que nos está apoyando va a tomar cartas en el asunto. No sé quién sea, tampoco no hago un señalamiento a nadie, pero sí estoy siendo amenazada, junto con mi abogado. Me reservo el derecho de renunciar penalmente a quien resulte responsable de todo esto.